Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hacer un rico licuado de zanahoria con plátano y bueno como pueden ver aquí estaré utilizando una zanahoria la cual ya estuve pelando esto es opcional si ustedes no le quieren quitar la cáscara está bien yo estaré utilizando solamente una ya que es para una sola persona y para eso pues lo estaré cortando en pequeños trocitos ya que es un poco dura y así sea más fácil desmolerla en la licuadora la voy a estar agregando junto con un plátano una media tacita de hielo también le estaré poniendo un poquito de azúcar y lo que viene siendo más o menos una taza y media de leche la voy a llevar a licuar de unos dos a tres minutitos y esto nos va a quedar como un smoothie muy fresquecito y rico esta es la primera vez que pruebo esta combinación y la verdad es que quedó muy pero muy rico ya pasados los dos minutitos pues miren así nos ha quedado como un smoothie tú le puedes agregar más hielo o menos hielo si no lo quieres tan frío además que también lo puedes tomar como desayuno ya que lleva zanahoria plátano le puedes agregar un poquito de avena la verdad que cae súper bien para esta temporada del verano que la calor está que no se aguanta y bien amigos pues así hemos llegado al final de este vídeo muchas veces por ver a todas esas personas que dejan su like y su comentario espero que les haya gustado mucho este vídeo nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista chao y Gracias por ver el video.